en este primer programa del año, de la Tarde Informativa. Estamos dándole la continuidad hasta la hora 18.30. Es algo que no dijimos en el arranque del programa, ¿no? Que vamos a mantener este horario fundamentalmente porque, bueno, es una solicitud de nuestros televidentes a esta hora que, bueno, nos siguen desde su casa. Así que la verdad, ese esfuerzo lo hacemos por cada uno de quienes nos miran todos los días, ¿eh? Créanme, no es joda hacer este programa a esta hora, más en verano, ¿sí? Así que, bueno, nos vamos a ir a la ciudad de María Grande, allí el flamante presidente de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña, nuestro amigo Alejandro Azal, que, de hecho, veníamos hablando con él desde que comenzó el ciclo de la Tarde Informativa, siempre ha sido también una voz cantante de lo que tiene que ver con el fútbol nuestro, el fútbol chacarero, teniendo una visión para muchos crítica, para otros no tanto, y siempre hemos venido siguiendo de cerca todo este tema, y mucho más cuando se acentúa en el tema de la pandemia, donde literalmente el fútbol se paró, como otras tantas otras actividades, obviamente, y bueno, y en ese lapso también venían trabajando fuertemente para llevar adelante una renovación, ¿sí?, en lo que tiene que ver con la historia de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Gracias por atendernos, Alejandro, ¿cómo te va? Felicitaciones, obviamente, ¿no? No sé si decirte, qué sé yo, bueno, la experiencia la tenés de tantos años de dirigente, pero digo, no sé, felicitarte, desearte suerte, obviamente, que uno la necesita, y en este caso a cada rato, y bienvenido al maravilloso mundo del fútbol grande de Paraná Campaña. Bueno, primero, buenas tardes, un gusto saludarlos, un muy buen año, y bueno, dichoso de estar en el primer programa, y como siempre digo, siempre estuvieron a disposición, y siempre estuvimos charlando, como decías recién vos, así que bueno, ojalá que tengan un gran año con respecto a lo laboral ahí también ustedes, y nosotros acá ya en la Liga, trabajando un rato, poniendo en marcha lo que vos decías, el proyecto, y por ahí teníamos las ganas de trabajar, así que bueno, acá estamos con todo eso. Bueno, teniendo en cuenta, y escuchándote a vos en tantas declaraciones, da la sensación que es una renovación tan esperada por parte de la dirigencia de los clubes que conforman la Liga, de qué se trata esa renovación. Sabemos que al otro día te pusiste a trabajar, no hubo tiempo, no sé si para festejos, pero sí como para decir, la verdad que valió la pena nuestra pequeña campaña que hicimos, porque te han acompañado muchos clubes a la hora de elegirte, digo, entonces, esa renovación que tanto se estaba hablando, me imagino que ya el otro día han comenzado a trabajar para tal fin. No, tranquilo. Al otro día de haber entrenado a la elección, ya estábamos acá trabajando, reuniéndome tanto con Gaby como con Juan, que son los secretarios acá de la Liga, para interiorizarme. Si bien uno conoce o tenía idea de todo, pero tenía que interiorizarse ya más de lleno de todo lo que conlleva el manejo de la Liga y, bueno, día a día, en sucesivas reuniones, charlas, que seguimos acá trabajando. Así que acá estamos. Acá estamos, como decís ya, diagramando lo que va a ser el año. Por suerte ya tuvimos la primera reunión de delegados en la cual el Consejo Directivo, así como lo previo el estatuto, nos tomamos los días que había que tomarse para conformarlo, conformarlo, nuevamente presentarlo y, bueno, ya la primera reunión que tuvimos fuimos charlando con todos los delegados y presidentes de los clubes de qué manera, encarar el año, cómo afrontarlo y, bueno, mañana ya tenemos la segunda reunión de delegados, sería la primera del fútbol infantil mañana y pasado a la segunda de fútbol mayor, en el cual vamos a estar diagramando qué tipo de torneo vamos a jugar en el 2022. torneo o torneos, porque por ahí lo que se vislumbra es que hay muchas ganas de llegar a jugar dos torneos. Así que, bueno, mañana se verá, los clubes han mandado cada uno las propuestas que creen convenientes o mejores para torneos, eso va a ser analizado y mañana, en base a la decisión que tenga la mayoría o que sea de consenso, vamos a ver qué torneo jugar. Cuando vos te referís a dos torneos dentro de la misma temporada, digamos, teniendo en cuenta que, porque también, Ale, no digo, teniendo en cuenta que a veces el reclamo de muchos clubes justamente es eso, no decir, bueno, no pude clasificar porque, viste, qué sé yo, te levantaste justamente ese domingo mal, tuviste una tarde pésima por un empate o por una derrota que va hasta afuera y tenés que esperar seis, siete meses para la reanudación del mismo. Entonces, se venía hablando de hace mucho tiempo esta cuestión de hacer dos torneos, digamos, ¿no? Sí, tal cual, lo que voy a decir, serían dos torneos en el año calendario, para ahí siempre reclamo, decís vos, tal cual, y el otro es que para ahí los clubes lo que quieren y que también nosotros pretendemos que haya la mayor cantidad de partidos en el año, para que haya mucho más competencia, mucho más ruedo de pelota, es decir, que los chicos puedan participar, que ese sea el fin siempre del torneo, ¿no es cierto? Así que, bueno, la intención es, creo que, como un denominador que tuvimos el otro día es que, bueno, vamos a optar por dos torneos. Después veremos cuáles de los dos torneos, si un torneo, si un torneo largo y una copa, si dos torneos cortos, dos torneos intermedios. La idea también por ahí que está dando vuelta y que resuena es que de los dos campeones, si llegamos a tener dos torneos, jugar en una superfinal, que es un supercampeón, siempre y cuando, por supuesto, que cada torneo va a tener su campeón y cada va a ser campeón oficial. No es que el campeón oficial se va a dirimir en esa superfinal. La superfinal sería una copa aparte, pero cada torneo contará como torneo oficial ganado por quien le toque, ¿no es cierto? Qué bueno, que esa es una muy buena idea. Fantástica la idea esa. También se habló en la primera reunión, ya con la nueva dirigencia, con los nuevos integrantes de la Liga, el tema este de unificar los torneos también con el fútbol infantil. ¿Cómo es el tema ese? También tan hablado, ¿no? Esta cuestión del fútbol infantil por un lado y el fútbol grande, mayores por el otro. Y esta es una idea de ustedes o de los clubes poder unificarla, digamos, llevar el mismo formato del torneo tradicional. Mira, es una idea que siempre estoy dando vueltas, pero bueno, a mí siempre me gustó. Pero bueno, lamentablemente es algo que no vamos a poder llevar a cabo por una cuestión de que, bueno, el otro día ya lo anunciaron, ya el año pasado, el día pasado, valga la redundancia, que los clubes de Crespo y este año, Viales Fútbol Club, van a estar presentando más de dos categorías, más de dos equipos por categoría. Entonces quiere decir que va a ser imposible ya jugar el mismo torneo. Unión de Crespo en infantiles va a tener en una categoría de equipo ahí lo mismo que futura y seguramente esto lo anunció la gente. Con esa cantidad de equipos ya es imposible jugar dos formatos iguales. Lo que contamos hoy es que en el fútbol infantil de participar en esos equipos con esas dos categorías divididas en dos equipos, sumaríamos casi 26 equipos y 21 del fútbol infantil. Así que bueno, ya desde esa óptica sería imposible hacer dos torneos iguales. Lo que sí, como se ha hablado de unificar, es que el consejo directivo va a ser quien va a presidir el fútbol infantil. Siempre el fútbol infantil es una presidencia aparte y este año, como lo ha hecho el susto y lo dicen el presidente de la vida, tiene que ser quien sea el presidente del fútbol infantil, así que yo voy a asumir esa presidencia, voy a estar al frente del fútbol infantil con el consejo directivo. Siempre también conformando una comisión de fútbol infantil que nos acompaña, en el cual quien ha estado durante mucho tiempo y ha sido de gran experiencia para la liga y ha trabajado mucho como Miguel Correa, nos va a estar acompañando y dando una mano con eso. Pero repito, cuando hablamos de unificación lamentablemente no se va a poder hacer porque bueno, lo bueno que hay clubes que van a participar con más de dos equipos por categoría, así que bueno, no se va a dar por el bien de que va a haber mucho más judicio jugando, así que lo tomamos como algo positivo. Alejandro, con respecto a lo que tiene que ver con el club Diego Maradona, se hablaba también de la posibilidad de que también puede llegar a la primera división, teniendo en cuenta que... No, no, eso ya es un hecho, es un hecho, ya está la nota. Se suma un cluba, digamos, al fútbol mayor. Por eso cuando te dije que del fútbol mayor podría ser los 21 equipos porque estarían participando los 21 equipos, hasta el año pasado Maradona no competía en fútbol mayor, este año allá hace dos semanas y bien asumimos, nos presentaron ya una nota oficializando su participación en el fútbol mayor, y es más, ya la semana pasada estuvieron entrenando, ya tienen conformado su cuerpo técnico, es decir, quien los va a estar dirigiendo va a ser Mario Redondo, va a ser el técnico de la primera de la asociación del Diego Maradona y creo que lo va a estar acompañando Piqui Rivas, un chico acá de María Grande, va a ser quien lo va a acompañar en la dirección técnica. Así que, te repito, es un hecho, es una realidad, y ya están trabajando y con cuerpo técnico conformado. Así que sí, de participar todos los clubes de nuestra liga, por primera vez va a haber un torneo con 21 equipos en primera división. Alejandro, los equipos, los clubes que la temporada pasada no participaron por la decisión, obviamente, de la dirigencia de cada uno de los que no estuvieron presentes y que por historia han sido artífices de la historia, decía, de la liga de Paraná Campaña, ¿están confirmados para este año su participación? Hablo de Independiente, de Hernandaria, Atlético Hernandaria, Setullaco, de Piedra Blanca. Mirá, confirmados, confirmados, no están. El otro día, los tres clubes que nombrás, a Sauce de Luna, estuvieron presentes en la reunión de delegados, y la intención de las cuatro instituciones es participar. Ellos tenían que esperar y analizar qué tipo de torneo se iba a jugar, fue el pedido por ahí que nos hicieron. Así que, bueno, este miércoles cuando, si podemos definir ya qué tipo de torneo y vamos a jugar, seguramente vamos a tener ya un panorama más claro. Lo positivo yo veo es el interés tanto de los dos clubes como de Piedra Blanca y de Sauce de Luna, y las ganas que han demostrado en poder participar, y como me fueron claros sus presidentes y sus delegados, están trabajando de manera denodada para poder llegar a ese objetivo. Así que, si Dios quiere, ojalá, por el bien del fútbol, de Parana Campaña, por el bien de todos los gurises que juegan en esos clubes, de los chicos que juegan por ahí en categorías también, primera bienvenida, que puedan participar en el torneo. Y más allá de lo que tiene que ver con el fútbol, obviamente tradicional por historia, también se venía hablando mucho, no sé cuál es tu pensamiento, del fútbol femenino. No, es algo que tenemos como un futuro totalmente inmediato o mediato. Nosotros lo que queremos primero es comenzar el torneo de fútbol mayor, de fútbol infantil, y bien tengamos la pelota rodando, nos abocamos a trabajar en la creación de fútbol femenino. Ojalá, Dios quiere, ya este año podamos tener o un torneo piloto o una copa, pero la intención es, repito, una vez que tengamos los torneos de infantil y de fútbol mayor ya arrancados y con todo lo que eso conlleva, nos ponemos a trabajar en la creación de fútbol femenino. Y posteriormente, algo que también prevé el Consejo del Interior, perdón, el Departamento de Fútbol del Consejo del Interior, es que haya futsal. Así que bueno, por el momento, trabajaríamos con fútbol femenino para luego abocarnos a futsal. Esa sería la... El Consejo Federal, dice, si no hay Consejo del Interior. Consejo Federal, la Liga del Fútbol Interior. Eso fue lo que quise decir para aclararlo. Vos sabés que es una muy buena idea esa y que le va a dar muchas satisfacciones al fútbol de Paraná Campaña, el futsal. Teniendo en cuenta que bueno, los clubes, la mayoría tienen la capacidad de poder llevar adelante ese torneo por la estructura que tiene, digamos. Así que ojalá se dé en un tiempo no muy lejano y podamos disfrutar de esto y también poder volver a ver aquellos que, bueno, por ahí han tenido que dejar la actividad de las categorías tradicionales y poder verlos ahí también va a ser muy bueno. Esa es una idea genial, digamos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Va a ser muy bueno. Muy bueno por el bien de la Liga, por el bien de las instituciones que se pueda crear el futsal. Así que bueno, repito, una vez que también tengamos ya desarrollado el femenino, que creo que está un poco más avanzado, pero, repito, iríamos primero por el femenino porque a priori lo que uno ve y va charlando con demás dirigentes de todos los clubes, es que el femenino hoy está un poco más adelantado y está mucho más impuesto en las instituciones que no el futsal. Pero bueno, repito, empezaríamos con el femenino para luego abocarnos a futsal. Esa es la idea de trabajo. Aparte, es un buen momento también, uno cree, para que no solamente el Consejo de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña trabaje arduamente, que también le abre la puerta a muchos que van a colaborar. Como vos decís, en el fútbol infantil tenés una comisión armada, va a haber un fútbol femenino armado, una comisión, y así, sino también a los clubes que conforman la Liga, porque también les dan la posibilidad de tener todas estas actividades que la gente vuelva a los clubes a trabajar, a colaborar con sus respectivas comisiones. ¿Viste? Que eso es importante. No, sin duda. Sí, eso va a aportar, aportar lo que decías vos recién, estás más que claro, la venida o la llegada del fútbol femenino y de futsal a las instituciones le va a aportar mucho más gente haciendo deporte, crear subcomisiones para poder solventar esas instituciones. Eso quiere hablar que va a haber más gente abocada a trabajar en las instituciones, que siempre eso le da vida a los clubes. Así que, en todo sentido, hay que rescatar que podamos desarrollar tanto femenino como futsal. Así que, bueno, bienvenido sea. Y es algo que ya te he impuesto, sino que, bueno, acá lamentablemente no se había hecho. Es un requerimiento que encima te da el Consejo Federal, las ligas afiliadas al Consejo Federal, por obligación, tiene que tener fútbol de mayores, fútbol infantil, futsal y fútbol femenino. No es que uno lo quiera hacer. Primero, que lo quiere hacer porque es algo que se viene y está impuesto y segundo, porque es un requerimiento que te baja el Consejo Federal de Fútbol. Sí, es tal cual. ¿Cómo van a trabajar con los árbitros? Mirá, la idea es reunirnos con cada uno de ellos, con todos los actores que han sido parte del arbitraje. Pero nosotros lo que vamos a proponer ante todo es una comisión arbitral. La idea que se ha hecho el último, y yo te lo había comentado en más de una ocasión en tu programa, y es la creación de un colegio de árbitros. El colegio de árbitros hoy no está avalado por nuestro estatuto, por ende nosotros lo que tenemos que hacer y está dentro de lo que habíamos prometido en campaña o de los objetivos que tenemos como gestión es la creación de un nuevo estatuto. Repito, nosotros hoy lo más importante y lo que tenemos cercano es el comienzo de los torneos. Cuando comience los torneos nos vamos a abocar a crear una comisión para cambiar los estatutos de la liga y en base a eso poder crear un colegio de árbitros y por ende también una escuela de árbitros. No obstante, antes vamos a crear una comisión arbitral porque si el estatuto prevé de que el consejo directivo puede crear comisiones o órganos que sean órganos coayudantes al consejo directivo entonces lo que vamos a hacer es crear una comisión de árbitros integrada por ex-árbitros y por gente idónea para que se encarguen de la parte de designación parte de evaluatoria y en la parte de capacitación que hace mucho tiempo no lo venimos haciendo cómo se debe hacer así que bueno, la idea es ya te digo hay una comisión arbitral para que regule todo lo que conlleva al tema así que estamos también trabajando en eso ya tenemos a quién podría ser esa persona que nos acompaña el otro día lo charlamos a la reunión puede estar a cargo desde quien fue el árbitro nacional alguien acá de nuestra liga como el contador Tisler y bueno, estamos por ahí buscando a otras personas que nos quedan en confirmar entre hoy y mañana para ya poder formar esa comisión que sea quien regule la parte arbitral de todo el torneo de tal torneo tanto de mayores como de fútbol y mentira claro los dos torneos por igual Alejandro si vamos a seguir de cerca a lo largo de todo este año todo lo que tiene que ver con la liga de fútbol de Paraná Campaña y a disposición por supuesto de todo lo que sea la cuestión informativa por parte de ustedes vos a la cabeza y todos los integrantes de la misma comisión estamos a disposición vamos a seguir de cerca a todo esto siempre y cuando ustedes nos permitan y nos abran las puertas para llevar adelante la noticia a cada una de nuestras localidades que salimos en vivo hoy en directo con la tarra informativa con el programa de deportes que tenemos también aquí a través de Remanso TV finalizar preguntando usted cómo fue ese momento viste porque era algo nuevo para quienes tenemos muchos años en la dirigencia de nuestros clubes siempre hemos tenido las mismas caras o sea no es por una cuestión de crítica sino una cuestión histórica las mismas caras en la liga has competido con un histórico como ha sido el ingeniero Reset pero también con otro que aspiraba a la presidencia de la liga bueno contando cómo fue ese momento ese día de la elección bueno la verdad un momento sumamente especial en lo personal porque bueno pudimos lograr si bien a mí se me tocó me eligieron presidente pero no fue un trabajo que hice solo sino que fue un trabajo que hicimos entre muchos salir a trabajar a militar a mostrar un proyecto y como te dije muy especial por todo lo que significa por lo que conlleva que te elijan presidente creo no tengo duda en la liga más importante de la provincia aunque nos falta mucho para desarrollar y hacer así que bueno un momento ya te digo sumamente especial emotivo se juntaron un montón de cosas pero por sobre todas las cosas yo quiero rescatar que lo que fue el acto eleccionario creo que lo que rescato y lo más importante de esto es que creo que no hubo ni ganadores ni perdedores lo que hubo fue una demostración de que la liga podía tener tres candidatos en el cual votaron 21 clubes un hecho histórico un hecho histórico y nunca había pasado que 21 clubes voten para elegir un presidente hubo un empate después hubo una segunda vuelta y bueno los 21 clubes volvieron a elegir así que bueno quiero rescatar eso y quiero bueno como lo he hecho en montones de medios primero saludar y nunca dejar de reconocer a la trayectoria que ha tenido el ingeniero Recet como presidente de la liga pero más que todo también reconocer el trabajo que tuvo que tuvo Gardi Miller a quien considero un amigo de lo que es la dirigencia política un tipo que no tengo dudas hubiera hecho las cosas también hubiera puesto todas las ganas porque lo considero una persona muy capaz y se lo dije esa noche lo dije la otra noche en la reunión de delegados y es un gusto que hoy Gardi esté como como delegado de Cañadita y creo que le va a aportar muchísimo muchísimo a nuestra liga por su experiencia por su gana por su capacidad por su honestidad así que bueno eso lo quiero rescatar y después bueno repito muy contento muy feliz momento muy especial en la vida dirigencial de uno uno que es decir por ahí con quien tenés ahí atrás tuyo quien es productor general que es un amigo como Juan iniciamos esta carrera ya hace 20 años y bueno y acá estamos me entendés y bueno así que bueno lo que por ahí arrancamos hace 20 años y hoy nos toca culminarlo con una presidencia pero este es el comienzo el comienzo de un trabajo en el cual tenemos un montón de cosas por hacer muchísimo por demostrar y la verdad el camino el camino no va a ser fácil pero como les digo a todos ganas tenemos creo que también es algo que es fundamental nos hemos me he nutrido de un consejo directivo totalmente probo para la ocasión y bueno entre junto con el consejo directivo y todos los clubes porque esto no lo hacemos solo todos los clubes que son los verdaderos de la liga vamos a hacer y vamos a poner lo mejor de nosotros para que la liga sea lo que tiene que ser la más importante de la provincia en todo sentido te agradecemos un montón y hasta cada momento como siempre un abrazo a ustedes también les agradezco por siempre siempre abrirme las puertas como te dije vos sos quien ponés la cara ahí para atrás de un montón de gente que labura más especialmente Juan Manuel Bula un tipo de para una campaña que siempre está preocupado y que siempre me está mandando proyectos y que siempre siempre tiene muy presente lo que es la liga y eso habla de por ahí de una visión dirigencial de que Juan bien fue presidente y ha sido un dirigente de Atlético Hernandaria pero nunca dejó de pensar la liga y yo creo que eso eso es lo que todos tenemos que recatar tenemos que pensar siempre en más y Juan ha sido uno de esos dirigentes así que te saludo a vos los saludo a Juan y agradecido siempre y como ustedes me tienen las puertas abiertas ustedes me han dejado las puertas siempre abiertas y acá tienen las puertas abiertas de la liga para charlar para comentar y siempre va a ser un gusto hacerlo a través de Remanso y del programa de ustedes por supuesto que así va a ser es mutuo te mandamos un abrazo y le vamos a hacer llegar el saludo a Juan Manuel que ahí está bueno mandando te están haciendo señas así que por supuesto que sí no por otras cosas pero yo ya le dije no hay que mirar más para atrás hay que mirar para adelante siempre me carga cargamos pero nos cargamos y no nos jodemos en el buen sentido porque porque hay porque hay confianza porque hay cariño y no no podemos chicanear futbolísticamente porque somos de fútbol pero siempre siempre está esa esa pica de que lo tomamos con gracia y con humor él por ahí se enoja pero bueno pero bueno enseguida se le pasa porque él es así se le pasa enseguida tal cual nosotros nos sentimos muy orgullosos porque todo lo que produce Remanso lo produce para bien y la verdad que uno pone todo el esfuerzo en sí montar una transmisión fabulosa como fue las dos finales de la liga de fútbol para la campaña ha sido fabuloso eso habla de 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 que la cabeza está abierta después había otras cosas a pensar en grande eso habla de lo que es pensar una liga en grande porque la mostraron la mostraron se la mostraron al mundo ¿me entendés? eso pues salió por todos lados la provincia fue subida por distintas páginas ¿me entendés? veíamos los goles habitantes ¿me entendés? eso habla de que hay tipos que tienen la cabeza abierta y piensan en una liga en grande y te digo a los pocos días de mi Juan me ha presentado el proyecto para llevar adelante con respecto a la televisación y siempre ha estado a disposición así que bueno eso es lo que es Remanso y bueno uno tiene que también saber reconocerlo cuando está del otro lado hay que saber reconocer todo y hay que saber reconocer los gestos de la gente que quiere la liga gracias amigo un abrazo abrazo para ustedes cariño pausa y ya venimos